Bueno, yo creo que varias. Una muy importante es que el Estado es muy grandote y gasta mucho dinero, ¿no? Entonces, este es el prista que todos llevamos dentro, ¿no? Que cree que, no hombre, el Estado gasta un chorro y le da un buen de dinero a los pobres y por eso los pobres no trabajan porque les dan mucho, ¿no? Y en realidad cuando tú ves los datos y ya te pones muy objetivamente a ver realmente cuánto gasta el gobierno mexicano, pues uno, somos el país que menos gasto público tiene de toda la OCDE. Dos, somos el tercer país de Latinoamérica con menor gasto público. O sea, ahí está metido Nicaragua, El Salvador, Guatemala, bla, 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 bla. Bueno, entre todos esos, México es el tercero más bajo. O sea, estamos muy abajo, ¿no? Y tres, nuestro país tiene y recauda menos impuestos que las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Entonces, somos un paraíso fiscal disfrazado. Entonces, no hay tal cosa como el gobierno generoso, el gobierno que todo lo da, el gobierno que gasta mucho. A ver, no, eso no es cierto. No hay dinero para gastar mucho. No hay, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran mito. Hay muchos otros, ¿no? Otro mito, por ejemplo, es se roban mucho dinero. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿cuánto dinero se roba el gobierno? Estaba platicando con un académico del Colmex, se llama Raimundo Campos, y me decía, en mis encuestas, la gente dice que se roban la mitad del dinero. Y cuando tú ves los datos, en realidad, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se roban, o bueno, hay irregulares, porque no sabemos si se lo robaron o qué pasó, pero se desapareció el 1%. Ok. Entonces, y eso es una, o sea, nuestra auditoría en los últimos 10 años ha realizado 14.000 auditorías, es una de las auditorías más grandes que existen en Latinoamérica, realiza, o sea, auditorías en los tres niveles de gobierno. Es realmente una institución como muy fina en su trabajo, ¿no? Y ellos dicen, de todo el universo auditado, entre 1 y 2% es lo que encontramos irregular. Ok. Entonces, no es tantísimo. Ese es otro gran mito. De toda la lana que se mueve y que pasa por manos del tema de gobierno, ¿se roban 1 a 2%? De todo lo que hemos auditado, que es una parte importante del gasto público, ¿no? ¿Ese es que era más? Obvio, yo también, porque además, si sumas las irregularidades, por ejemplo, no sé, de los últimos 10 años, te da que más o menos hay irregulares, pues unos 600.000 millones de pesos, lo cual sería, pues como dos o casi tres puntos del PIB, ¿no? Pero, a ver, nuestro país gasta 16 puntos del PIB cada año. Entonces, el que se haya irregular, pon tú, tres puntos de 10 años, pues, o sea, está mal, qué mal, o sea, ladrones, o sea, hay que cambiar a esa gente, pero, a ver, no es tanto. Y tú dices, no es el problema, o sea, no es el, o sea, si tú no quitaras eso, como quieras seguirían estando los problemas, lo que decías hace rato. 100 por ciento. Los grandes problemas de este país son legales. O sea, eso incluye, este tema de robos incluye el tema de, oye, le contratamos a no sé quién para que haga un puente y de ahí nos quedamos con una lana y, o sea, entra en esa irregularidad. Incluye solamente dinero público que fue o malversado o que no lo encontramos, ¿no? Que, o sea, que fue irregular porque la auditoría te dijo, oye, tú habías dicho que te ibas a gastar este dinerito en, no sé, hacer un puente y no está el puente. O, oye, tú dijiste que te ibas a gastar este dinerito en vacunas y, pues, pusiste la mitad de las vacunas donde está el resto, ¿no? Como ese tipo de cosas de dinero público. Hay una corrupción de dinero privado, ¿no? Por ejemplo, Odebrecht es un ejemplo, ¿no? En donde el esquema parece ser, el mecanismo era que una empresa privada daba dinero privado a los funcionarios públicos para que le dieran contratos a modo o para que le dieran contratos, ¿no? Pero ese es dinero privado. Ese no es dinero de nuestros impuestos, ¿no? Sí, no, eso es que ellos hagan lo que quieran. O sea, no así, pero sí. No, está muy mal, pero el tema es que la idea, ¿no? Ese dinero como quieran no se iba a ir a hacer una escuela o a un tal. Total, Diego, la idea que permea de que yo no quiero pagar mis impuestos porque se roban todo. A ver, papá, a ver, ¿no? No es cierto. O sea, sí se roban una parte, pero ni remotamente. A ver, papacito. A ver, papacito. Ni remotamente. O sea, sí paga, güey. Sí paga. No tienes que pagar. Ok, ok. ¿Cómo vas a decirle sus verdades a la gente y no achicarte? No sé si me estás explicando. No, bueno, o sea, el fenómeno del miedo está contigo siempre. O sea, eso no se queda nunca afuera. O al menos esa es mi experiencia. O sea, yo antes de llegar hoy aquí al podcast con Diego, tuve mis cinco minutos de miedo ahí afuera en la puerta de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me pregunta Diego, ¿no? Y qué tal que digo una burrada, ¿no? La semana pasada estuve en tercer grado, uno en México, uno de los programas de opinión, yo diría quizá el más importante del país. Y además, regularmente tienen una mesa muy fija y me invitaron como a mí, ¿no? Que es como, yo jamás me imaginé, ¿no? Y en la sala de maquillaje antes de entrar tuve mis cinco minutos de miedo, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a decir yo? Que no diga, ¿sabes? X y Z, que son personas a las que admiro, etcétera. O sea, el miedo te acompaña, pero el arrojo también. Ok. O sea, y yo creo que en ese sentido, yo siempre trato de como recordarme que el miedo no se va a ir, pero que las ganas y la pasión de hacer lo que hago tampoco. Entonces, como que me, ¿sabes? Es como, me impulsa mucho y me mueve mucho y sobre todo me preparo mucho. O sea, esto no es como que yo vaya a llegar a improvisar, ¿sabes? O sea, yo soy una persona que trabaja mucho, que trabaja de más. Soy millennial, pero trabajo como la generación X. Y sí, o sea, creo que ese es un problema. Pero es mucho trabajo, ¿no? Y por ejemplo, me decían, oye, pero ¿cómo haces para tener ideas creativas? Pues trabajo, leo, leo vorazmente, aprendo agresivamente. O sea, es una cuestión que hago todos los días. Devoro cosas, ¿no? Escucho lo que no escucharía, voy a shows de arte, voy a exposiciones a las que no me imaginaría llegar, ¿no? Y todo eso lo hago como para prepararme para esto, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando terminé el doctorado en Harvard. Y me acuerdo que con mi, ¿sabes? Con el gorrito este con el que te graduas como de Harry Potter y la capita, me fui a echar un cafecito. Y me senté y me dije a mí misma, guau, ¿cuánto me falta por aprender? Y me acuerdo que en ese momento pensé, si algo me llevo es la humildad de saber que siempre va a haber una persona que sepa más que yo de un tema. Y lo que hay que hacer es preguntar. Entonces, yo pregunto vorazmente, ¿sabes? Y así trato de ir, pero pues de que cometo errores, cometo errores. De hecho, uno de mis puntos del decálogo es falla. Porque el que no innova, no falla. El que no intenta, no falla, ¿sabes? Y entonces puedes ir por tu vida sin fallar. Pero entonces vas sin hacer un cambio, sin impulsar ninguna idea. Que nadie te vea, que nadie te... porque te pueden correr si haces una cosa. Sin salir en de mentes. ¿Sí me explico? Entonces, yo no es eso lo que quiero hacer. Si yo quisiera no fallar, habría hecho una vida completamente distinta que la que tengo ahorita. A ver, entrando en ese tema, ya has dicho más de una vez. Y es, por favor, y de forma detallada, dame el proceso de cómo... Es que es un poco artesanal. De lo que yo veo. Aunque sea artesanal, pero es de lo que yo leí en la nota esta del país. ¿Qué hubo? O sea, ¿cómo llegaste a eso? ¿Sí? Y así es. Incluso si me dices, oye, hay varias personas involucradas o no. O si tengo un editor o no. Sí, tengo editores en los medios, por supuesto. Cuéntame los detalles. Bueno, mira, te cuento, por ejemplo, mi historia, la que te contaba, que es la más leída de la historia de todo el New York Times en español, que es No, no eres clase media. Esa historia surgió a partir de, yo diría honestamente, meses de investigación, en las cuales yo estaba medio obsesionada por entender quién era la clase media en México. Que es esa cosa que llamamos clase media y por entender la distribución del ingreso en México. Entonces, hablé con, pues, un investigador. Es que es un poco artesanal, te lo comento, porque yo tengo en mi calendario espacios de dos horas para pensar. Ah, sí. Entonces, en ese momento no voy a tomar llamadas, no voy a contestar Whatsapps, no voy a hacer nada. Voy a pensar y voy a aprender. ¿Todos los días tienes bloqueado? No, no todos los días, ojalá pudiera todos los días, pero lo tengo sistémico. Y entonces, en esos espacios, yo, o sea, entro a este espacio, pues, como una sábana blanca, ¿sabes? Entonces, digo, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero aprender? Entonces, bueno, en ese entonces yo tenía mucho interés por las distribuciones de los ingresos en México. Entonces, en esos tiempos tomaba, le pedía llamadas a investigadores del INEGI que lo habían estudiado. Me metía a leer papers académicos del tema. Me metía a leer, no sé, el último reporte del Banco Mundial sobre clase media, bla, 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 ¿no? Y hablo con mucha gente, por supuesto, ¿no? Y entonces, como que había acumulado ese como carpeta de la clase media, ¿no? Y ahí estaban muchos conocimientos, muchas entrevistas, todo. Y de repente me escribió mi editora. ¿Vas tomando notas? ¿De las llamadas tomas notas? Claro, de todas las llamadas tomo notas. De todas las llamadas, además, al final, termino anotando lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que aprendí, lo que le preguntaría, lo que fallé. O sea, ¿sabes? Como tomo notas de la estructura. Claro, claro. O sea, no es nada más, ah, y entonces Diego me dijo tal, y lo anoto, ¿no? Sino como al final, chin, le debí haber preguntado, la próxima vez le pregunto. O sea, como mucha intención. Y luego, entonces, hablé con mi editora, una de las mejores editoras que he tenido del New York Times en español, Patricia. Y entonces me dice, Patricia, oye, ¿de qué quieres escribir esta semana? ¿No? Y yo normalmente siempre le doy como dos o tres ideas, y esta vez le di dos o tres ideas, incluyendo la de la clase media, y me dijo, ah, ese suena bueno, ¿no? Entonces ya entramos al proceso de producción. Ok. Entonces, pero digamos que las tres ideas son mías, o sea, y siempre son mías. Y ya un diferente proceso de investigación. O sea, diferente tiempo lleva. Claro, y a lo mejor una es, o sea, y sí pasa, ¿no? Que hay sobre la estupidez que dijo López Obrador la semana pasada, ¿no? Y es muy importante desmentir esa situación, y aquí tengo los datos que lo desmienten, ¿no? O sea, así es también, también hay cosas más así. Y entonces ese texto en realidad, pues era un texto de investigación. Entonces el texto de no, no eres clase media, pues empieza con una tesis, ¿no? De cuál es, de, este es, esto es lo que, tú crees que eres clase media, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Y luego la investigación al respecto, entonces, pero no eres por esto, por esto, por esto, o sí eres por esto, por esto, por esto, ¿no? Y luego recomendaciones de política pública. O sea, es un memo, ¿no? Es un memo de política pública, es un paper. Y luego recomendaciones, pero para ampliar la clase media hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces lo escribes y queda largo, ¿no? Lo editas, lo vas cortando, no sé qué, lo pasas a tu editor, te lo regresa. Patricia era una editora muy involucrada, por ejemplo, entonces se lo daba, lo regresaba, ¿no? Luego, no sé, estoy en la noche antes de dormirme pensando en cómo le voy a poner, ¿no? Y entonces, ¿cómo le voy a...? Porque no era así como sobre la distribución de los ingresos, ¿no? Sí, tienes que tener un título que venda, al final del día es la parte de... Tienes que tener un título que jale, que quiera la gente leer, ¿no? Entonces se me ocurrió este título, No, no eres clase media, ¿no? Que era un poco como, pues, un reto, ¿no? Porque como que picabas mucho a la gente, ¿no? Y ya, y salió y se volvió un texto muy bonito. Yo creo que, en cierto sentido, alimenta. Posteriormente, mi libro no es normal, en donde hablo también de las clases medias y de cómo expandirlas en México. Y que hablas de que al final del libro mencionas que donde debe estar la atención al final del día es cómo haces la clase media más grande. Sí, 100%. El último capítulo, de hecho, es como una extensión de ese mismo artículo en donde hablo de muchas formas de medir la clase media. O sea, ahí tú puedes ver, digamos, la investigación que venía. Sí, siempre sabes de todas, cómo lo mide cada quien. Exacto. Toda esa investigación ya existía. Yo ya la había hecho en mi carpeta de la clase media cuando publiqué mi artículo de, ¿sabes? De 6.000 caracteres. O, bueno, menos, como 5.000 caracteres, ¿no? Y entonces, no sé, yo mandé ese artículo, por ejemplo, pues con bases de datos, con fuentes, porque tienes que adjuntar todas tus evidencias para que las chequen, los fact checkers, ¿no? Y ya, y bueno, bonito, porque la gente lo leyó, le gustó mucho, se hicieron TikToks, se hicieron videos en Instagram de chavitos como hablando del tema. Padrísimo, ¿no? Entonces, yo hago investigación, ¿sabes? O sea, lo que te estoy contando es la misma manera en la cual yo hice mi tesis doctoral, es la misma manera en la cual yo he escrito cada uno de mis papers académicos, y es la misma manera en la que opera cualquier académico. O sea, no hay diferencia en lo que te estoy planteando. La diferencia es que yo tengo el privilegio de poderlo hacer desde el periodismo. Sí. Y que me tomo la chamba de hacerlo, pues. Creo que, bueno, lo que hacía era utilizar, creé un algoritmo, que lo que hacía era leer automáticamente. En ese entonces no había tanto, como de esta hora ya se hace mucho, pero en ese entonces era muy innovador porque lo que hice fue crear un algoritmo que leía automáticamente. ¿Esto es programación? Bueno, yo sé programar, yo sé código, sí. Es que yo sé un poquito de muchas cosas. Ya vi, ya vi. Pero, no, y de hecho, tomo clases de, o sea, ahora dije, bueno, ya, me voy a volver más bueno en código. Y entonces estoy ahora como tomando unas clasescitas. Me encantó ver que en GitHub tenías las cosas. Claro, o sea, mi libro tiene bases de datos, tiene código, tiene, o sea, está, mi libro está hecho para que quien no crea lo que dice aquí vaya a la fuente. Hágalo. Y se convenza. O sea, si estás, si no estás convencido de lo que acabamos de decir, adelante, ¿no? Pruébalo. Ok. Chingón. Entonces, a las pruebas me remito, ¿no? Pero, entonces, creé este algoritmo que lo que hacía, muy innovador en su época, ¿no? O sea, no puedo ni creer cómo se me ocurrió, pero bueno, se me ocurrió. Y había que leer automáticamente absolutamente toda la prensa que se había publicado en Google News. Ok. Que entonces, ahora Google News ya está más acotado. Si tú te fijas, ahora buscas algo en Google News y te sale solamente como las últimas notas. Pero en ese entonces era, o sea, todo. O sea, era la hemeroteca más grande del mundo y pública. Entonces, creé un algoritmo que la leía completita y te iba diciendo dónde se decía que operaban distintos grupos criminales. Entonces, te encontrabas una nota de, no sé, el diario del noroeste, ¿no? Un periódico relativamente pequeño. Y decía, aquí en el municipio de no sé qué, se identifica que el cártel, la rara, ¿no? Y entonces, iba como leyendo, iba extrayendo. Y entonces, luego, con algunos modelos estadísticos para saber qué tan fuerte era, digamos, la señal de la presencia, mapeaba, digamos, dónde operaban los cárteles y dónde habían operado en los últimos, en ese entonces, creo que hice 10 años o 12 años, no me acuerdo, ¿no? Y entonces, yo hice mi algoritmo, lo saqué, lo posteé en mi sitio web de la universidad, que era un sitio que no veía nadie, nadie, ¿no? Y de repente, me cayó una llamada del FBI. ¿Del FBI? ¡Órale! Te lo juro. ¡Órale! Así, un güey, o sea, no sé si del FBI institucional, pero un güey del FBI. Y me dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Y yo, no, pues... Perdón, pero tengo que... ¿Cómo se presenta esto? O sea, ¿cómo te dicen? No, pues te mandan un correíto, te mandan un correíto. Te dicen, oye, quiero hablar contigo de tu investigación, o de qué, ¡órale! Entonces, ya te pones de acuerdo, hablas, ¿no? Y entonces me dice, no, pero esto fue mágico, porque entonces esta cosa explotó de repente, y la empezó a cubrir la prensa y todo, y me empezó a llamar los periódicos de, haz de cuenta, no sé, de... Ay, ¿qué te digo? Sinaloa, así, de algún municipio de Sinaloa, rural de Sinaloa, para decirme si yo sabía dónde operaba el narco. Y yo, ¡sí, no! Sí, de que yo no tengo... Yo no hablo con ellos. No soy yo, ¿no? Porque hasta te daba un poquito de miedo, ¿no? Entonces, bueno, ya, después, ese algoritmo ha sido mejorado, y de hecho ahora existen algoritmos similares para identificar dónde operan los grupos criminales. Tiene uno el SIDE, por ejemplo, el SIDE de Aguascalientes tiene uno padrísimo, hecho por académicos de ahí. Hay otra chava que lo hizo hace un par de años en Princeton, y también como que lo mejoró. Obviamente, pues, mi algoritmo era lo que era en su época, ¿no? Pero ahora hay muchos mejores algoritmos. Entonces, bueno, en esa época, esa conferencia que no sé ni cómo encontraste, pues, era donde yo contaba estas historias, ¿no? Pero, pues, en realidad, ahora como que me da un poco de ternura, porque digo, pues, sí, era como este ímpetu transformador mío, y este como hambre por aprender de todo que llegó a eso, ¿no? Y que ahora llega, pues, a mi libro y ahora se operacionaliza a través del periodismo. Y me dices, oye, el periodismo, ¿qué impacto tiene, no? Bueno, nunca olvidar que Carlos Marx dice que para hacer una revolución se necesita tener un periódico. Muy importante. Las narrativas son muy importantes porque somos, los seres humanos, somos animales a los que les gustan las historias, yo pienso. Entonces, hay que contar las historias correctas. Ok. Perfecto. Entonces, sí, o sea, otra forma es tener un medio. ¿Quiero cambiar el mundo? ¿Empiezo con un medio de comunicación? O empieza contando las historias, ¿no? Las historias que quieres contar. Yo, por ejemplo, creo, y uno de mis proyectos también hace unos años, como hace cinco años, creé un proyecto en donde lo que hacíamos era nuevamente identificar con código, leyendo las 10.000 auditorías que te conté que tenemos en México en los últimos 10 años, dónde habían ocurrido, en qué nivel de gobierno, en qué institución específica habían ocurrido la mayor cantidad de irregularidades y en cuáles habían sucedido las menores. Y entonces nos dimos a la tarea de comunicar ambas, porque es muy fácil comunicar quién es corrupto, ¿sabes? Eso es como, ah, pues otro más. Pero nos dimos también a la tarea de hacer la chamba de comunicar, oye, la gran mayoría de los funcionarios públicos en este país son gente decente, son gente que quiere cambiar el país, son gente que está ahí, además, en muchas ocasiones ganando bien poquito dinero y comprometido con crear un país mejor y con reducir sus injusticias. Entonces nos dimos a la tarea también de celebrar a la función pública, ¿no? Y yo creo que a eso me refiero cuando digo que hay que contar las historias que necesitan ser contadas. Ya. Porque México es un país muy género y tenemos muchos, muchos héroes. Y esas personas hay que darles voz. Ey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!